Si no sabes caminar no podrás que poder caerte Y su chanto de ti No te faltaron ni me levanté yo le estoy mal fuerte Listo para seguir voy a reír Y si estás en el mar Pase la caña y regale patalear Manejarás todo el amor Te cortan todos los demás Nosotros vamos caminando Para llegar no hay que correr Solo hay que seguir andando Si no sabes dónde vas no vas a poder perderte Eso ya lo que dije Y si tu vida es un par Para llegar no hay que seguir andando Manejarás todo el amor Pase la caña y regale patalear Le voy a presentar al alma de la orquesta, mi hermano, el baterista, Raúl Sencillez Le voy a presentar al alma de la orquesta, mi hermano, el baterista, Raúl Sencillez Le voy a presentar al alma de la orquesta, mi hermano, el baterista, Raúl Sencillez Le voy a presentar al alma de la orquesta, mi hermano, el baterista, Raúl Sencillez Le voy a presentar al alma de la orquesta, mi hermano, el baterista, Raúl Sencillez Le voy a presentar al alma de la orquesta, mi hermano, el baterista, Raúl Sencillez